Bueno, buenas tardes. En nombre del Colegio Argentino de Cardioanciólogos e Intervencionistas queremos dar la bienvenida a todos a estas jornadas, la sexta jornada ya que organiza el CASI para auditores y financiadores de la salud. Agradecemos la predisposición de todos ustedes, disertantes, panelistas y asistentes por acompañarnos. Sin duda que en esta etapa el mundo ha sufrido algo que no teníamos el conocimiento previamente. Esta pandemia ha afectado de manera significativa en muchos aspectos de nuestras vidas y por ende principalmente también la salud, la salud en general. Como era de prever todo impacto en la salud, sin duda sí va a ver reflejado en lo que es la principal causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Por lo cual en estas jornadas trataremos de debatir sobre varios aspectos que tienen que ver con el tratamiento de la patología cardiovascular, intentando como siempre desde nuestro lado intentar algún aporte para de alguna medida contrarrestar alguno de estos efectos negativos y que sin duda tienen un impacto importante en la mortalidad. Vamos a tener dos módulos, el primer módulo coordinado por el doctor Jorge Leguizamona, quien agradecemos a uno de los impulsores de esta jornada que la verdad que la venimos continuando a través del tiempo y que va a referirse a la mortalidad por causa de COVID relacionada al infarto. Y un segundo módulo coordinado por el doctor Alfredo Rodríguez, referido a la patología estructural. A modo de cierre, intentando como decía, intentar dar algunas conclusiones a favor o de que podemos llegar a modificar como para contrarrestar esto, va a dar un cierre el presidente del colegio, que es el doctor Diego Grinker, a quien agradezco un poco también la posibilidad de esta participación. En honor al tiempo y para tratar de no encarnernos, ya que lo más importante va a estar en las disertaciones y en los debates de las mesas, vamos a comenzar, así que si doctor Jorge Leguizamona querés dar inicio a la primera mesa, adelante por favor. Bueno, muchas gracias. No puedo decir que es un placer hablar de este tema, pero por razones obvias, sí puedo decir que es un placer que nos encontremos, sobre todo los dinosaurios, en algún momento y que estemos aparentemente todos en pie. Voy a ir directamente al tema que nos compete. Antes de darle la palabra al doctor Palacios, voy a decir dos o tres frases que puntualizan algún aspecto que tiene más que ver con la fisiopatología, pero que creo yo es importante antes de hablar de la clínica específicamente de esta patología. El virus, este virus tan tan temible produce una respuesta inmune tremenda. Esta respuesta inmune se caracteriza desde el punto de vista clínico y fisiopatológico fundamentalmente por fenómenos inflamatorios coagulopatía y lesiones endopeliales que junto a las micropáticas pueden hacer y generar neocarditis disfunción ventricular aún con las arterias coronarias normales. Confieso que cuando hice la primera coronariografía en un paciente con infarto agudo de miocardio tenía un trombo de tales características que dije esto es otra cosa no lo he visto nunca por dos razones la arteria era una arteria grande de cuatro milímetros o cinco milímetros y el trombo tenía más diámetro que el diámetro de referencia y se identificaba el endotelio o como querramos llamarle de una manera muy muy nítida como si fuese un cascarón de nuez dentro de la arteria coronaria a ese paciente no lo angioplastiamos le hicimos trombolíticos lo anticoagulamos a pasto en fin ustedes ya saben en estas situaciones cuál es frecuentemente la evolución por otra parte no es solamente infarto no es solamente síndrome coronario agudo el proceso inflamatorio la tormenta de citoquinas de la cual hemos aprendido a escuchar y comprender en alguna medida pues son muchas las dudas que tenemos ocurre también en territorio venoso en territorio pulmonar en territorio renal y algo que es muy importante en algunas instancias comienza como un ACV y si el clínico no está suficientemente avisado con respecto a esto por ahí lo maneja de manera distinta sin interpretarlo como corresponde lo cierto es que hay un estado protrombótico que pasa generalmente a trombótico y frecuentemente genera una coagulación intravascular diseminada todos ustedes habrán vivido yo he vivido una situación tremenda sabemos lo que es la coagulación intravascular diseminada 71% de los pacientes que mueren por COVID y tuvieron síndrome cardiovascular tienen coagulación intravascular diseminada adelante Alejandro Palacios con el tema que es de nuestro interés como disertante la mortalidad del síndrome coronario agudo y la realidad en nuestro país hasta donde podamos conocer vamos a compartir la pantalla mía pero esto no es ahora sí están se ven las diapositivas sí perfecto bueno digamos esto fue el desafío que me me motivó a digamos a preparar este tema esta es una ilustración de la Gaceta de Montreal que hecha por Jack Goldstein alias Boris que presenta un poco la bienvenida al paraíso o al cielo de las distintas enfermedades y nosotros vemos aquí el COVID-19 que entran caminando muy holgadamente en la alfombra roja y todas las demás otras filas importantes de otras enfermedades que no se tienen en cuenta que son que tienen mayor mortalidad que esta virosis de la pandemia solamente los síndromes coronarios agudos tienen 8% de mortalidad nosotros estamos hablando de una mortalidad del COVID del 2.6 cuando vemos lo que pasa en la República Argentina la muerte por enfermedad cardiovascular de la República son 97.000 hombres y mujeres al año en el año 2019 y si miramos un poquitito las tres primeras causas cardiovascular tumores y respiratorios se llevan el 66% de la mortalidad cardiovascular de la mortalidad de la República Argentina el COVID el año pasado estaba como cuarto con 40 y pico de mil muertes en el año así que digamos nosotros estamos tapando otra pandemia o estamos tapando otras enfermedades de alto impacto que como no tienen tanta prensa como esta no tienen digamos el impacto en la población como el COVID ¿qué pasó en la era COVID cuando un paciente tenía un ataque cardíaco la disyuntiva que se le planteaba era si una era prefiere esperar y después la otra es no sé si debería ir y esto lo que impactó en aquellos pacientes con sinódroma y coronario agudo es que hubo una caída de 23% de angioplastias en el infarto con un aumento de la mortalidad de 2.39 veces y el promedio de llegada al hospital y de abrir la arteria fue de 34 minutos en el mundo más tarde que por todas estas dudas con un riesgo de complicaciones mecánicas del infarto de casi dos veces más esto es lo que la campaña de miedo que se produjo en el mundo y hizo que la gente dejara de lado sus patologías de base para prestar atención a otra enfermedad si ustedes ven bien acá qué pasó con los síndromes coronarios agudos el 70% se redujo más o menos un 30% de la llegada de los pacientes a hacer un tratamiento pero en los síndromes coronarios crónicos se redujo casi un 90% de la consulta y en días específicos un 66% esto es la caída en los años perdón en marzo marzo mayo y agosto de este año del año pasado perdón la caída de los estudios que detectan la enfermedad coronaria por ejemplo ecotranstoráxico todos los estudios de estrés que se van a realizar las angiografías los cateterismos cardíacos las tomografías y el resto de los estudios diagnósticos como dijimos antes en la demora la demora en decisión del síndrome coronario agudo se incrementó se incrementó un 30 y pico por ciento en llegar tarde al hospital y esto es lo que decía recién el doctor Leguizamón en aquellos pacientes que tuvieron perdón en aquellos pacientes que con COVID llegan con un infarto agudo de miocardio tienen muchas más complicaciones perdón muchas más complicaciones que los pacientes que no tienen COVID o sea que además de aquellos pacientes que no tienen COVID que se desprotestió en su atención aquellos que llegan con un síndrome coronario agudo cursando una infección con COVID tienen altísimas chances de complicaciones en el seguimiento vamos a hacer un poco de historia en lo que pasó en la República Argentina y en el mundo en el descenso de la mortalidad por la enfermedad coronaria tanto en la Argentina como en el mundo este es el estudio IMPAC con los este es el estudio IMPAC que hizo con una subpoblación Argentina que entre 1995 y 2010 con las tasas ajustadas de mortalidad por enfermedad coronaria descendió un 29% 8500 muertes prevenidas o pospuestas con el tratamiento de los factores de riesgo y acercar los métodos terapéuticos a la población esto es lo que pasó en la República Argentina y esto también lo que pasó en el mundo concomitantemente ajustando la consulta la prevención y los nuevos tratamientos se redujo significativamente la mortalidad en infarto este estudio se hizo por estudios o registros nacionales y algunas consultas especiales a entidades como nuestro colegio que figura aquí este es el resultado publicado en la revista de la Facultad de las Ciencias Médicas de Córdoba donde ustedes ven que la reducción esta perdón la reducción esta del 29% el 49% de esta reducción es debida a tratamientos y el 32% de esta reducción es debida a reducción de factores de riesgo tienen un efecto negativo el aumento de la masa corporal el sedentarismo la diabetes cosa que en esta pandemia ha aumentado y por ahí tiene un efecto negativo esto es lo que logramos avanzar hasta hace un año ¿qué pasó en este año? para contener la pandemia se adaptaron medidas nacionales estrictas de aislamiento social y se reorganizó el sistema de salud en este periodo se observaron cambios de la atención en la atención de las enfermedades infecciosas este es un trabajo nacional de 250.000 consultas en 31 centros de provincia de Buenos Aires Cava Santa Fe Córdoba y Río Negro donde se ve que el 74% de las consultas se disminuyeron el ingreso por internaciones 50% menos y el ingreso por angina de pecho síndrome coronario agudo 60% menos y cuando ustedes ven las prácticas que se realizaron 60% menos de coronariografías 58% menos de cirugías centrales y un número importantísimo en cuanto a prevención del tumor gastrointestinal que es uno de los que más afecta a la República Argentina 80% de reducción de las endoscopías digestivas ¿y por qué pasó esto? porque este es un trabajo donde el doctor Velaro y sus colaboradores presentaron qué pasó con estos pacientes había una preocupación en la población por contagiarse del virus y por eso no se consultaba preocupación por tener problemas logales por movilizarse hasta el hospital no se sabía a ciencia cierta quién podía moverse por supuesto cancelación de agendas médicas por el aislamiento obligatorio el personal de salud considerado población de riesgo bajo licencia reducción de la cantidad de médicos en el consultorio y medidas del gobierno que no son claras en términos de qué procedimientos o qué consultas estarían justificadas y las instituciones médicas polivalentes que debían recursos para contener un posible colapso sanitario determinado por la pandemia infecciosa esto es un dato importante de este trabajo la calidad y el acceso a la salud incrementan la mortalidad de la enfermedad cardiovascular dado que si uno lo divide por calidad de acceso los que tienen peor acceso a la salud tienen mayor mortalidad cardiovascular y lo que dicen aquí que con la caída de las 40 o 60% del tratamiento de repercusión se podría incrementar de 3 a 5 puntos la mortalidad estimando estimándose nuevos 10.500 casos prevenibles de enfermedad cardiovascular y un exceso más o menos de 6.000 a 9.000 muertes evitables también no tenemos que descuidar qué pasó en la crisis económica del 2000 estos son datos de estudios de versiones de publicaciones periodísticas la crisis económica del 2000 causó 20.000 muertes cardíacas las tensiones directas al corazón produjeron 50.000 infartos anuales por el problema económico el corralito aquí dice incrementó nueve meses nueve veces el riesgo de eventos cardiovasculares ustedes ven claramente aquí la caída del producto bruto interno se asocia muy fielmente al aumento de la tasa de la mortalidad cardiovascular ¿por qué? porque la ansiedad la depresión crónica y el estrés aumentan la incidencia de stroke falla cardíaca enfermedades cardiovasculares metabólicas y enfermedades coronarias dejo para el final este trabajo del doctor Enrique Gurfinkel que todos recordamos que habla de la crisis socioeconómica en la República Argentina del 2000 y la muerte cardiovascular ustedes ven que en la crisis aumentaron toda la cantidad de prestaciones en la crisis económica y aumentó claramente la mortalidad cardiovascular él aclara en una nota periodística a la nación esto debería servirnos de advertencia ya que si vuelva a pasar los responsables de tomar las decisiones estarían provocando un genocidio afirmó el doctor Fulfinkel que en ese tiempo era jefe de la unidad coronaria de la fundación Favalor ustedes ven que volvemos al mismo punto porque tenemos una pandemia infecciosa que nos sacó la atención y creo yo firmemente que nos hace perder la ganancia de todos los trabajos todo el trabajo que se invirtió en más de 15 años en disminuir los factores de riesgo y mejorar la salud cardiovascular cuando en un año y medio tiramos por la borda todo eso y encima le agregamos una crisis económica esto va a ser un problema grande en los próximos años esto es lo que estaba publicado en el 2019 y gracias a este artículo que salió la semana pasada el sábado en la nación dice que de los pacientes programados que se iban a morir aproximadamente 120 250 mil a 270 mil pacientes hay un exceso de 36 mil muertos y habla claramente el trabajo del año pasado que el año pasado en el primer semestre por la la cuarentena y la no poder salir la población disminuyó sensiblemente la cantidad de muertes por accidente de tránsito y además cayó sensiblemente la circulación de virus o de enfermedades respiratorias normales del adulto sin embargo con el descenso importante de estos puntos respiratorios la segunda causa de muerte y los accidentes vienen como tercera causa de muerte igualmente el año pasado nosotros murieron 36 mil pacientes más o sea que nosotros la proyección del 20 es que la enfermedad cardiovascular va a ser más o menos el 31% esto va a ser el COVID un 13% que es el 35% de las enfermedades cardiovasculares uno calcula que estamos en 95 tuve que cerrar todos los días cambiaba esta diapositiva por los números que variaban pero lo cerré acá el 95 mil esto es total tienen 43 mil en el 19 43 mil en el 49 en el 20 a 50 y pica 60 mil muertos más más o menos será el 13 al 14% de las muertes totales en la República Argentina y es el 35% de la muerte cardiovascular de este número que va a aumentar sensiblemente nosotros estamos en una sociedad científica y estamos tomando en conciencia todos estuve revisando lo que hace el Ministerio de Salud de la Nación con respecto a todas las contingencias médicas y hay un plan estratégico para la vacunación de COVID en la República Argentina escrito en diciembre del 2020 donde ya recomendaba comprar 50 mil vacunas para más o menos vacunar 25 mil personas y no los cumplimos y no existe un plan estratégico para tratar la enfermedad cardiovascular que es la principal causa de muerte de la República Argentina y del mundo por lo tanto creo que es un punto donde debemos trabajar para poner en valor lo que nosotros tratamos todos los días y cómo se mueren los pacientes les recuerdo que vamos a comenzar vamos a comenzar con el debate bueno termino acá que en septiembre del 2017 el 29 de septiembre día mundial del corazón nosotros hicimos un compromiso en los congresos de que con la federación mundial del corazón en el 2025 íbamos a reducir un 25% la mortalidad cardiovascular creo que esto es imposible de cumplir y en los próximos años deberíamos prever una pandemia cardiovascular en la cual nos deberíamos apurar en prevenir nosotros gracias y empecemos el debate cuando vos digas bueno muy bien muy bien Alejandro vamos a comenzar tenemos invitados de excepción de excelencia perdón invitados que pueden referirse de acuerdo a sus formaciones respectivas aspectos que tienen que ver con lo médico estrictamente o que tienen que ver con lo económico y con la repercusión de esta enfermedad en el sistema de salud me voy a permitir hacer la primera pregunta al doctor Jorge Bacaro ya que él está en una provincia corriente puntualmente y además dirige un instituto de la comunidad la pregunta es cuál es el enfoque de la realidad si tenés en cuenta lo que acaba de exponer Alejandro para esto contás con tres minutos Jorge ¿no está Jorge Bacaro? sí estaba estaba sí ahora dejó un mensaje que tuvo una urgencia y se tuvo que retirar no sé si todos lo recibieron los panelistas si te parece Jorge yo le pediría al doctor como representante de uno de los centros privados más importantes de Ciudad de Buenos Aires y de país a ver cuál es su perspectiva a ver qué es lo que él pudo ver en ese centro de referencia respecto al impacto de la pandemia sobre todo en el tema estructural de LICBA Jorge ¿no? bueno perfecto ¿se me escucha bien? muy bien ante todo quiero felicitar Alejandro sinceramente te lo digo porque me parece una revisión tan profunda tan meditada tan llena de datos que yo tomaría esa presentación y la difundiría para que todos tengamos claro lo que estás presentando ahí que si bien es conocido los datos fueron muy claros nosotros habíamos hecho el año pasado ese estimado que mencionaste vos y creo que se cumplió lamentablemente se deben haber huertos de mil personas más cardiovasculares y ya lo sabremos en algún momento como la pregunta de Jorge era un poco más hacia el impacto económico etcétera yo diría que yo le agregaría a todo este desastre que produjo la pandemia en el mundo el desastre que tenemos en la Argentina económico global por todos conocidos sin ninguna afiliación o desafiliación política sino de la realidad de todos los días a lo cual realmente se le agrega un desfinanciamiento grosero del sistema de salud uno sabe que en la mesa de salud se sientan cuatro participantes los financiadores que pueden ser del estado pueden ser de las sociales pueden ser privados acá en la Argentina los proveedores que proveen insumos proveen medicamentos proveen aparatología los prestadores que somos los médicos o las instituciones médicas público-privadas pero hay otro participante en la mesa de salud que son los pacientes realmente dicen que el que no se sienta en una mesa de este tipo que se busque en el menú y yo diría que los pacientes se están buscando en el menú porque son los más afectados lejos de todos aquellos participantes de la mesa de salud aumento de la mortalidad mala atención desfinanciación global donde por lo menos en el área que nosotros trabajamos de cardiología intervencionista cada vez hay menos recursos lo cual terminará haciéndose igual pero con cada vez afectándose más la calidad al afectar la calidad obviamente va a afectar la salud cardiovascular de los pacientes así que mi concepto es definitivamente esto redujo la cantidad de pacientes en el mundo y en la Argentina obviamente más todavía por la exagerada este aislamiento que se tuvo se le agrega la crisis económica argentina y la desfinanciación particular del sistema de salud señores entre lo que acaba de presentar Alejandro como datos objetivos y concretos entre la realidad absoluta y total de la desfinanciación del sistema de salud esto es una emergencia sanitaria que no puede ser ignorada así que yo paro acá otros tendrán otros comentarios yo creo que tan objetivo como fueron los datos de Alejandro podemos dar y no hace falta en este momento datos objetivos del desfinanciamiento del sistema de salud no importa donde uno esté no importa cómo le haya ido si sobrevivió o no sobrevivió los pacientes son los más afectados por el desfinanciamiento del sistema de salud particularmente en esta parte muy bien Jorge no sé si vos Alejandro querés hacer alguna pregunta algún comentario pedir algún comentario a alguien del panel si me permitís a mí me gustaría escuchar la opinión de la doctora de Felito que perfecto me parece perfecto es cardióloga y trabaja también en la obra social provincial más grande que es idioma y por ahí me gustaría saber de Sandra a ver cuál es tu opinión y cómo ves el tema desde los dos lados del mostrador para vos si está el cual hola Diego cómo estás qué tal ha sido un gusto que me hayan invitado muchas gracias he aprovechado mucho la charla opino exactamente este que realmente esta situación desde un lado y desde el otro yo soy cardióloga hago recuperación cardiovascular y tengo consultorio así que hago cardiología asistencial y por otro lado este trabajo en el IOMA el Instituto de Obra Médico Asistencial que es la obra social más grande que tiene la provincia por ende uno puede mirar desde un lado y desde el otro qué es lo que ha ocurrido desde lo asistencial las clínicas privadas están totalmente desfinanciadas porque la verdad es que por temor por lo que fuere no se controló ni el paciente para hacer prevención primaria ni el paciente que realmente tiene este los controles adecuados porque estamos en su prevención secundaria porque ya posee patología cardiovascular estos pacientes no se controlaron ni los realmente enfermos ni los pacientes que nosotros debíamos pesquisar como pacientes potenciales las clínicas están totalmente desfinanciadas porque no había internación y la clínica sobrevive por supuesto gracias al pago de las obras sociales los pacientes que se internaban se internaban en un área COVID la obra social en este caso les daba un porcentaje mayor como para que sea atractivo que se puedan internar este tipo de pacientes porque de lo contrario la clínica acotaba el número de camas estamos hablando del privado acotaba el número de camas para poder internar otro tipo de patologías entonces en un momento en que no se internaban pacientes no solamente cardiológicos sino de cualquier otra enfermedad y el sanatorio tenía las camas vacías entonces ¿qué se hacía? se estimulaba con determinado porcentaje para que aumentaran las camas de internación COVID eso por un lado pero bueno las obras sociales no pagan en tiempo y forma esto también lo sabemos por ende el pago que recibía la clínica era un pago atrasado pero como no tenía producción en ese momento a lo largo de dos o tres meses se encontró totalmente desfinanciada teniendo que pagar los sueldos teniendo que pagar los insumos y no pudiendo cumplir con esto eso por un lado por otro lado cuando uno mira desde el lado de la obra social en un punto la obra social ahorró dinero porque uno dice bueno yo miraba los estudios más o menos cardiológicos ambulatorios el IOMA autoriza 1200 prestaciones diarias aproximadamente solo de cardiología durante la pandemia estricta el primer oleada de pandemia más o menos se autorizaban 2000 2500 prestaciones acá está la diferencia entonces uno dice ¿qué pasa? ¿los pacientes se curaron todos? ¿curamos a todos los pacientes? ¿no hay pacientes para estudiar? entonces los estudios que hacíamos no tenían mucho sentido bueno no el paciente no concurría a sus controles tanto el que estaba enfermo como el que no lo estaba y solamente eran estudios para pesquisar su enfermedad bueno realmente fue muy alarmante la obra social ahorró en este sentido pero los únicos perjudicados a posteriori fueron los pacientes realmente con este aumento de la mortalidad los trabajos que se están publicando que realmente es un número muy alarmante esto es lo que se vio desde la obra social y lo que se vio desde la clínica fue la desfinanciación claramente y todo es en perjuicio del enfermo esto es muy claro gracias doctora ¿está Daniel Daniel Berrocal allí? yo creo que dijo que acá estoy ah ¿podés introducirlo al doctor Gabriel Montero? bueno sí encantado Gabriel es el gerente comercial de nuestro hospital del hospital italiano y la verdad que como Gabriel viene de expediatra y viene de una extensa carrera médica pura de alguna forma le mezcla un poco a esto el tema comercial con el tema el tema comercial financiación sustentabilidad con el tema médico y bueno es un conocido nuestro hoy le decía Gabriel se van a aburrir en el caso de oírte porque te invitan permanentemente pero bueno ya he estado otras veces y creo que él tiene un enfoque que a nosotros que estamos un poco más en la parte asistencial nos cambia bastante la cabeza así que Gabriel un placer tenerte de nuevo con nosotros bueno muchas gracias yo estaba yo escuché absolutamente la presentación de Alejandro Palacio que felicité por chat y ahora escucho la de la doctora de Felito y me quedé sin argumentos prácticamente más en un panel de expertos asistenciales pero bueno si ustedes me permiten no sé si es posible me gustaría compartir a mí alguna reflexión y de ser posible compartir si como no la pantalla un segundo nada más o para tratar de que ustedes entiendan cómo percibo siguiendo exactamente lo que ustedes estuvieron expresando no sé si así se ve lo que el doctor Alejandro Palacio nos presentó esto todos lo deben conocer y deben mirar distintas cosas este es el mapa del horror este es el mapa habitual semanal diario del horror esto es la cantidad de casos mundiales con obviamente una cantidad espantosa de más de 180 millones de casos y 4 millones de muertos como ya dijeron todo lo que yo iba a decir simplemente quiero contextualizar de alguna manera que esto es lo que afectó a las poblaciones esta comunicación perpetua y permanente que a veces hace necesario que uno salga a la calle para tomar contacto con la realidad y ver que hay otra manera de ver las cosas allí en el primer en la primer tabla obviamente que nuestro país está en el puesto número 8 con 4 millones y pico de casos es una es una situación muy importante cuando entramos en mortalidad total muertos totales por país y en esto quiero hacer una reflexión recuerden que el mundo entró en una cuarentena absoluta y casi generalizada con la excepción de muy pocos regiones o países porque el American College perdón el Royal College de Londres presentó el Imperial College perdón el Imperial College presentó un informe demoledor en el que aseguraba 2 millones de muertos en los Estados Unidos y 500 mil muertes en Gran Bretaña si no se entraba en una cuarentena por 18 meses y esto aparentemente torció la última decisión de otra estrategia y el mundo avanzó como avanzó a un año y medio de pandemia como le pasó con el SARS y con el MERS y le había pasado en algunas otras predicciones Neil Ferguson le erró por aproximadamente 10 veces en sus estimaciones ya cuando miramos el mapa de los muertos totales es un poco diferente porque ya hay 600 mil sin estandarizar obviamente 600 mil en Estados Unidos y llegando dolorosamente a los 100 mil en Argentina pero ya nuestra posición baja al puesto 11 y cuando estandarizamos un poquito las tasas si bien la situación pandémica en Argentina es muy difícil y la mortalidad es importante ya allí nos ubicamos en el puesto número 13 bajando un poco y no deja de ser un desempeño que todos quisiéramos que fuera diferente con 93 mil casos estudios que no voy a mencionar porque tanto los seguramente los participantes en el foro como los expositores conocen mejor que yo pero lo mencionó el doctor Palacio lo que se fue viendo en todas estas cosas fue que hubo un incremento en la mortalidad de la patología cardiovascular el infarto agudo y en la insuficiencia cardíaca pero con menos consultas y esto arrancó allá por mediados del año pasado hacerse no mediados en el primer trimestre prácticamente del año pasado hacerse distintas publicaciones entre las cuales por supuesto que estaban las publicaciones de Alemania es decir se redujeron las admisiones por infarto agudo de miocardio y se disparó la mortalidad no otra cosa que lo que obviamente mencionó el doctor Alejandro Palacio sigo avanzando perdonen un estudio importante del American College con una HMO estadounidense que es el St. Joseph Health ellos estudiaron 15.000 internaciones en 6 estados y de vuelta las tasas de hospitalización disminuyeron en este caso los medían semanalmente un 60% pero las tasas de casos habían vuelto posteriormente a la línea base no habían vuelto a la línea base si bien habían aumentado después del primer periodo de focalización de lockdowns en los Estados Unidos lo mismo nos pasó a nosotros en el hospital italiano si ustedes miran esta es la línea roja de abajo y ustedes saben que nosotros tenemos una población propia que se atiende con exclusividad en el hospital bueno así todo estas son las tasas y la baja importante que se ve en lo que es la admisión por síndrome coronario agudo también las admisiones por insuficiencia cardíaca bajaron fíjense lo que significa la doctora de ferito lo mencionaba recién así que no tengo más nada que decir sin embargo cuando miramos la mortalidad no pudimos registrar no pudimos registrar de acuerdo a las estadísticas del instituto de medicina cardiovascular una mayor mortalidad significativa en el caso de infarto agudo en miocardio y esto podría eventualmente por la población añosa que asistimos estar hablando de un subregistro que eventualmente provocara antes de la llegada al hospital un cuadro de defunciones sin poder clasificarlos adecuadamente pero sí en el caso de la insuficiencia cardíaca todo esto en definitiva dice lo mismo que ustedes estuvieron diciendo pero desde la realidad concreta de un hospital de alta complejidad simplemente es decir nosotros estamos teniendo una demora de la misma manera que tuvimos un incremento en la mortalidad por insuficiencia cardíaca y también al país le pasó esto que ustedes conocen cayeron los trasplantes porque obviamente en todo este contexto pandémico los donantes etcétera pero cayeron un 23% y a nosotros incluso nos cayeron mucho más y es entendible porque recibimos mucha población del interior del país con las restricciones de movilidad lo fundamental entonces y haciendo simplemente síntesis en las dos exposiciones previas que he escuchado con muchísima atención es que hay algunas necesidades que se transforman en impostergables acá termino la primera es mejorar drásticamente la accesibilidad no podemos no podemos de ninguna manera pasar otra fase pandémica con las mismas medidas pero ahora creo no lo estoy haciendo como crítica estoy diciendo el mundo ya ha aprendido nosotros también vamos a tener más vacunas más medidas etcétera pero estas conclusiones de estas jornadas deberían llegar a autoridades hay que mejorar drásticamente la accesibilidad y me estoy refiriendo entre otras cosas a la telemedicina ustedes saben que más de la mitad de los y acá quiero hacer una petición de principio técnico nosotros le llamamos financiadores y la terminología universal sanitaria de financiadores en este caso y hablando entre casa deberíamos revisar el término conceptual la semiótica del término porque no son financiadores ustedes piensen que entre el momento en que se brinda la prestación hasta el momento en que se recupera la contraprestación pasa bastante tiempo en ese tiempo hay que pagar salarios en ese tiempo hay que pagar proveedores en ese tiempo hay que proveerse de insumos a veces los insumos entre un momento y otros cambian de valor pero eso no importa lo que quiero decir es los aseguradores las coberturas que son los pagadores deberían asegurar la telemedicina y el teleacceso porque si ustedes me toman principales obras sociales y prepagas del país todavía no lo tienen incorporado y esto hace que las poblaciones de riesgo y vulnerables no hayan podido acceder antes a la salud lo han tomado como un problema simplemente de la potencialidad de sobreprestación que eventualmente podrá existir pero esto que ustedes marcaron es fundamental mejorar el financiamiento de la salud Argentina tiene un financiamiento basado en el salario fundamentalmente sé que se han hecho esfuerzos presupuestarios públicos también pero en la práctica más o menos ustedes saben que esto es 40% de seguridad social 30% del estado nacional provincial y municipales y 30% es una remotecnia de los bolsillos de la gente que va en dos dimensiones en el pago del punto de atención y en los cuotas de la medicina preparada mejorar el financiamiento me estoy refiriendo a que el nivel de prestaciones que nosotros damos con un nivel de participación salarial del 9% no alcanza es evidente que no alcanza y hay que tomarlo así nuestro sistema tiene una orientación que arranca en el modelo alemán y en Alemania las Krankenkassen que son las obras sociales por decirlo de alguna manera argentinas tienen un 15% de la participación de los salarios alemanes nosotros tenemos un 9% de la participación de una canasta que es mucho mayor y por último quiero señalar que la otra cosa es incorporar métricas que corresponde incorporar métricas de calidad y resultado es decir si vamos a tener que tener una mejor accesibilidad y esa mejor accesibilidad se van a dar en tecnologías digitales yo creo que el desafío es que no todos simplemente cuantifiquemos lo que hacemos en volumen sino también en resultados así que allí estos días que se están analizando supuestamente reformas del sistema de salud yo plantearía estas dos cosas por un lado mejorar el financiamiento por otro lado incorporar métricas de calidad y resultado como las que pusieron por lo menos el doctor Palacios y mencionó claramente también la doctora de Felito era lo que yo quería decir porque me parece que más allá de las conclusiones que ustedes esbozaron habría que salir de alguna manera a plantear más cosas bien listo muy bien muy interesante vamos a tener muy en cuenta el término financiadores yo ya lo había pensado en ese sentido y lo lo modificaremos si bien es algonimio creo que es un interesante es un momento muy interesante para que siguiendo con esta suerte de cadena la doctora María Eugenia Arellano que representa Philips y el doctor Scheiner que representa Terumo nos cuenten su realidad desde el punto de vista económico teniendo en cuenta que estamos sufriendo en ambos sentidos todos los intervencionistas los servicios las instituciones y este sufrimiento no creo que nos lleve a un mayor consumo máximo si tenemos en cuenta un futuro que no es totalmente claro totalmente cierto en cuanto al sistema de salud María Eugenia Buenas noches a todos gracias por la participación muy interesante y muy atenta a todas las palabras que han esbozado recién los doctores expertos en este tema coincidimos en absolutamente todo lo que se dice nosotros también como empresa más que nada de equipamientos estamos sintiendo mucho todo lo que plantearon especialmente más que nada el año pasado una baja muy muy importante de la cantidad de procedimientos que ustedes realizaron por ende esto también implicaba una menor necesidad de la compra de equipamientos grandes para este tipo de procedimientos sabemos que encima este tipo de equipamientos tienen un valor bastante alto comparado con lo que son los insumos entonces la verdad que nosotros lo hemos notado un montón especialmente todo lo que tiene que ver a nivel público los fondos nunca fueron destinados a la compra de este equipamiento y lo privado por supuesto acompañando a lo que estaban comentando recién fueron destinados los fondos para otras áreas específicamente de COVID intentamos lo máximo posible de tratar de buscar siempre las mejores opciones para ustedes como médicos usuarios de este tipo de equipamiento tratando de buscar el mejor precio tratando de buscar la mejor tecnología sabiendo que también ante estas circunstancias de tener que atender pacientes que quizás antes estaban en un estado un poco más fácil o un poco más predictivo de poder solucionar su patología ahora al volverse quizás un poco más crónicas o más complejas también es necesario tener una mayor tecnología para poder abordar este tipo de patologías ¿no es cierto? Entonces para nosotros estamos siempre a disposición y tratando de buscar que llegue la tecnología hacia ustedes y también entendiendo esta preocupación también de que quizás no es tan factible el acceso a este equipamiento de igual forma este año ya un poco más quizás con otra vista hubo una mejora hubo una necesidad de como bien decía de tratar de hacer un intercambio de la tecnología un poco más antigua o una tecnología mayor más más moderna para poder tratar este tipo de complicaciones pero seguimos intentando volver a crecer porque realmente lo que pasó el año pasado fue algo complicado y especialmente para lo que tiene que ver con empresas de equipamientos ¿sí? Muy bien este muy bien María Eugenia ahora la misma pregunta para Andrés Seiner en el área industria importación de insumos muchas gracias doctor una aclaración antes que nada no soy doctor soy licenciado yo lo mismo iba a decir exactamente no digas nada formo parte de la empresa Terumo y sí es un contexto muy complicado obviamente que la empresa está analizando todo lo que está pasando y venimos de un año por un lado que tenemos devaluación por otro lado tenemos inflación a su vez la crisis económica es cada vez más profunda entonces es un contexto muy complejo y si miramos para adelante como bien decía el doctor Palacio eso lo estamos viendo se viene una demanda que hicimos muy grande pero a su vez con desfinanciamiento entonces creo que el panorama es muy complejo valoro mucho esta reunión de todas las partes porque creo que si no nos alineamos entre todos y no nos colaboramos entre las distintas partes va a ser muy difícil solucionar este problema que se va a venir en un futuro muy cercano nosotros de la compañía como el resto de la industria en este caso no hablo solamente por Terumo el año pasado intentamos acompañar de la mejor manera que se pudo devuelta sabiendo que es un contexto inflacionario y con devaluación y nuestros insumos son casi en su totalidad importados se intentó acompañar se redujeron bastante los precios y se ayudó bastante desde el lado del financiamiento sabiendo que grandes corporaciones tienen posibilidades de acompañar en momentos de crisis y para ahí extender algún plazo de pago y colaborar para seguir adelante sabemos igual que esto es un cuello de botella y que no es una solución al problema sino que es algo para salir de una crisis que estamos viviendo el tema es qué va a pasar si sabemos que esta crisis no es que se termina con la vacuna porque la vacuna dará fin a la pandemia pero va a empezar una nueva crisis entonces es interesante que estemos todos al tanto alineados y buscando soluciones en conjunto porque en definitiva si no estamos todas las patas tirando por el mismo lado lo que se viene a mi entender va a ser muy complejo muy bien muy bien licenciado estamos excedidos en el tiempo quiero hacer solo una pregunta tal vez por el sí o por el no si alguien quiere hacer algún comentario pero hay un tema un punto que no se ha tocado y que creo que reviste interés y mucha inquietud por parte de los médicos intervencionistas en general y es el evento post vacunación el infarto post vacunación tardía a los 15 20 días después independientemente de no voy a mencionar con qué vacuna pero es frecuente que Juan diga tuve un paciente con tales características que reúne este perfil y que tuvo un infarto y Pedro diga lo mismo y el otro diga lo mismo y que de repente me lleva a decir bueno esto es un desastre lo que está ocurriendo entonces además de que debemos tener muchísimo cuidado cuando mencionamos esto quería decirles si ustedes han experimentado el tratamiento de algún paciente con evento alejado post vacunación yo te puedo decir que la verdad que a nivel me da ganas de hacer un comentario a nivel muchísimos pacientes no hemos visto ninguno paciente de esas características y por otro lado que de ninguna manera represente una situación que donde la suma que atorgan las vacunas versus las complicaciones que puedan tener este nunca desestimulen la vacunación sea con la vacuna que sea hasta hasta ahora creo nosotros no lo hemos visto pero también me permitiría agregar que tratemos de ser prudentes que las complicaciones de la vacuna son infinitamente menores a las complicaciones de la no vacuna hay un gráfico muy interesante que muestra que por ejemplo con la vacuna que más tasa de trombosis tiene es menor a una en un millón y solamente ser tabaquista tenés un 0.28% de tener trombosis lo mismo tomar anticonceptivos orales o ser sedentario o sea es lo que dice el doctor Velarde me parece que la balanza a favor de la vacuna está muy 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 alejada del riesgo a tener una trombosis de contagiarse este COVID y tener un problema grave con este mensaje de tranquilidad este y economidad quisiera que cerremos el doctor Diego Grinfeld le pido que diga unas palabras de cierre no pasamos a la segunda a la segunda parte Jorge de patología estructural que la va a coordinar podés ponerla por favor Ángel la grilla en pantalla va a dar una presentación también gatillo del doctor Aníbal Damonte ahí está y la coordina el doctor Alfredo Rodríguez el debate va a estar a cargo del doctor Daniel Verrocán Hugo Londero la doctora Minesi Claudio Daló de Boston Scientific Daniela Paredes de Metronix y Diego Leitman de Micromedica gracias por favor Alfredo lo dejamos bueno muchas gracias muchas gracias por estar acá muy interesantísimo todo lo que he escuchado la charla de Alejandro Palacios fue fantástica ese trabajo del grupo de Jorge Velarde me pareció buenísimo yo no lo había leído ni tenía idea que existía pero prometo leerlo en el día de mañana me parece muy interesante las cosas que se han dicho y si uno ve lo que mostraba Alejandro Palacios sobre el incremento porque uno piensa el incremento de mortalidad de enfermedad cardíaca es solamente por el incremento de mortalidad en síndromes coronarios agudos o en pacientes con infarto agudo que no se atienden precozmente como antes se está equivocando hay un registro muy grande que ha hecho un italiano que nosotros hay varios centros de todos lados que han participado de infarto agudo que va a estar por publicarse dentro de muy poco pero no es solamente por el infarto agudo porque a mí me ha tocado en todo este tiempo de pandemia discutir muchas veces con gente del Ministerio de la Salud Pública Argentina y muchos prestadores financiadores y algunos financiadores de la salud que te recomiendan o a veces te sugieren decir hagamos un costo efectividad de que tratemos solamente las urgencias y dejemos la unidad coronaria y las unidades de terapia intensiva para el paciente de COVID y si uno se pone a pensar en enfermedad cardiovascular ¿qué es urgencia? Enfermedad cardiovascular la urgencia no es solamente el infarto agudo supra ST un paciente que tiene enfermedad de tronco del 90% es una urgencia independientemente que no tenga síntomas es decir no solamente está el infarto agudo una estenosis aórtica que ahora es el tema que nos toca de 0.3 de área es una urgencia no necesita tener un síndrome coronario agudo para hacer urgencia es decir es muy difícil definir urgencia en enfermedad cardíaca porque si somos honestos con nuestra práctica médica nos vamos a dar cuenta que muchísimas de las enfermedades que nosotros tratamos son por una u otra circunstancias urgencias y no solamente aquellas que calificamos como síndromes coronarios agudos si uno se fija en un artículo de llama que reproduce un poco o el artículo que mostró Alejandro Palacios reproduce es Alejandro acá en la Argentina en el llama lo que pasó en Estados Unidos el llama ha publicado la mortalidad 2020 2019 y 2018 de en Estados Unidos y uno se ve que la mortalidad cardíaca aumentó 4 a 5% la segunda mortalidad siguen siendo los tumores y la tercera en vez de las respiratorias en Estados Unidos 2020 fue el COVID pero cuando uno analiza la mortalidad el incremento de la mortalidad cardíaca no solamente fue por incremento de la incidencia porque los pacientes con infarto agudo se dejaron de atender las enfermedades estructurales también son muy importantes en ese aumento de la mortalidad porque debemos tener en cuenta y sobre todo lo digo porque me imagino que debe haber muchos financiadores que una estenosis valvular aórtica de cero punto de área es una emergencia médica y no podemos esperar así que bueno tenemos excelentes speakers gente de con muchísima experiencia está el doctor berrocal el doctor londero la doctora milesi gente de la industria que está trabaja y que sufre con nosotros todos los problemas que estamos diciendo ahora así que yo le voy a pedir primero la palabra al doctor berrocal después al doctor londero y así sucesivamente escuchamos primero al doctor damonte alfredo ah perdón perdón sí perdón damonte perdón bueno buenas tardes a todos es un gusto verlos y la la primera parte de esta de esta jornada fue excelente vamos a ver si puedo compartir la pantalla creo que sí y vamos a intentar de alguna manera dar el puntapié digamos inicial para la para la discusión que que espero ver en continuación no sé si pueden ver bien la pantalla perfecto bueno bárbaro un poquito yo quisiera primero que para ver si se debe diferir diferir el tratamiento de la estenosis aórtica severa durante la pandemia ubicarnos dónde estábamos parados en argentina con respecto al tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica en el periodo prepandemia entonces quiero compartir con ustedes los datos del registro voluntario de procedimientos del casi donde vemos aquí en el gráfico de la derecha las intervenciones valvulares en color naranja es el tabi y desde que en el año 2009 se empezaron a realizar procedimientos de tabi en nuestro país hasta el año 2015 el crecimiento fue lento pero después del año 2015 el crecimiento fue realmente exponencial en el año 2018 se realizaron 715 procedimientos de tabi en el país y como marco acá abajo en el año 2019 se realizaron 1.104 procedimientos de tabi lo cual si bien resulta prometedor porque el crecimiento iba acompañando de alguna manera la evidencia disponible la tasa de accesibilidad al tabi por millón de habitantes de 22 tabi por millón de habitantes como vamos a ver a continuación estaba muy lejos del resto del mundo fíjense que en color celeste están mostrados los países donde la tasa de penetración y de accesibilidad de los pacientes al tabi es más baja dentro de los cuales entra nuestro país y nuestra región mientras que en Europa y en los Estados Unidos la mayoría de los países están de 50 a 100 y hasta más de 150 tabis por millón de habitantes es decir que nosotros no estábamos dándole a nuestros pacientes el acceso en la medida que debía darse de acuerdo a la evidencia disponible de tratamiento con tabi en estenosis aórtica severa sintomática vino la pandemia y si vemos aquí abajo en el año 2020 se realizaron 660 tabis en nuestro país a lo largo de todo el año es decir una caída del 40% con respecto al año 2019 que fue más impactante durante los meses de abril y de mayo cuando el cierre en nuestro país fue peor luego fue levantando pero aún así representa un 40% menos de acceso al tabi obviamente que esto es una reproducción de lo que pasó en el resto del mundo y simplemente quería mencionar esta encuesta que la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología publicó cuando analiza desde la segunda quincena de enero hasta la primera quincena de marzo del año 2020 se habían realizado en España más de 800 procedimientos de tabi y con el lockdown o el estado de alerta hubo una caída estrepitosa de alrededor del 85% donde se realizaron solamente procedimientos de tabi en pacientes que llegaban descompensados a las instituciones sanatoriales es decir que esto se reprodujo en todo el mundo y evidentemente si bien con menos datos de lo que en síndromes coronarios agudos o síndromes coronarios estables pudimos ver en la presentación anterior esto generó una preocupación generalizada y Alejandro mostró alguna diapositiva también de esta iniciativa que surge de la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas lo cual han denominado WeCare y que fue presentada durante el Congreso Europe-PCR de este año donde se empezó a hacer un relevamiento de 34 por el momento 34 centros internacionales en los cuales el 23% durante pandemia debieron suspender directamente su programa de tabi casi el 40% debieron reducirlo y eso de acuerdo a la encuesta de la consultora viva de tecnologías médicas generó una caída de la expansión que venía teniendo el tabi en el mundo y obviamente el temor por el efecto negativo y si nos preguntamos cuál es el impacto de diferir el tratamiento de la estenosis aórtica severa durante la pandemia hay algunos datos por ejemplo en el hospital universitario de Berna cuando en marzo se suspenden los procedimientos selectivos se encontraron con un número de pacientes que estaban en lista de espera algunos de los cuales debieron tratar de manera expeditiva porque como mencionaste recién Alfredo pacientes con estenosis aórtica crítica con internaciones recientes no podían ser diferidos y los compararon con aquellos otros pacientes con estenosis aórtica severa sintomática que sí debieron ser diferidos y pueden ver ustedes como en las curvas de Kaplan y Mayer a los 40 días de seguimiento aquellos pacientes que tuvieron accesibilidad a un tratamiento tuvieron solamente un 4% de eventos mientras que los pacientes que no tuvieron accesibilidad al tratamiento tuvieron una incidencia significativamente mayor de eventos de alrededor del 19 al 20% y esto se reprodujo también del otro lado del Atlántico simultáneamente el grupo del Mount Sinai que tenía 80 pacientes en lista de espera para ser tratados mediante implante valvular transcatéter cuando se instala el lockdown en Nueva York vieron qué es lo que pasaba en términos de eventos a estos pacientes y dentro de los 30 días de espera y de demora 10% de los pacientes presentaron eventos cardiovasculares de eventos blandos como pues una internación de urgencia que llevó al TAVI de urgencia a eventos como accidentes cerebrovasculares o mortalidad y 35% de los pacientes presentaron eventos dentro de los tres meses de demora del TAVI por lo tanto para responder a esta pregunta que es el gatillo de esta discusión posterior yo les diría que la pandemia determinó en todo el mundo una significativa y preocupante caída de los procedimientos de implante valvular transcatéter y el tratamiento por lo tanto de estenosis aórtica severa que la demora en los procedimientos se reflejó en eventos adversos para los pacientes que es necesario tomar conciencia del impacto clínico de diferir las intervenciones cardiovasculares y que es imprescindible consensuar estrategias que permitan realizar las intervenciones en el momento más beneficioso para el paciente espero que sirva de gatillo para una rica discusión muchas gracias muchas gracias Aníbal buenísimo el resumen bueno ahora sí estamos listos para el debate y ahora sí quisiera ver la opinión de todos los panelistas de Daniel Berrocal de Hugo Londero empecemos con Daniel Berrocal ¿estás ahí? sí te veo ¿hola? no te estoy escuchando ¿hola? no tenés problema con el micrófono Daniel seguimos con Hugo sigamos con Hugo porque no los estamos escuchando Daniel ¿Hugo? bueno rápidamente porque creo que nos quedan cinco minutos para que termine la reunión yo creo que la pregunta se responde sola el tratamiento de la estenosis aórtica severa sintomática no se puede diferir en la en Argentina estamos tratando solo pacientes de alto riesgo o un poco de pacientes de riesgo moderado y todos sintomáticos prácticamente no utilizamos otros parámetros para la indicación y esos pacientes tienen alta probabilidad de riesgo si tener recuerden las curvas aquellas de John Ross un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad de 50% en el primer año 50% o más y entonces estamos difiriendo el tratamiento de la estenosis aórtica que tiene 50% de mortalidad cuando tiene insuficiencia cardíaca para tratar enfermos con COVID que tienen 1,5% a 3% de mortalidad esa pregunta también se contesta sola sin embargo yo creo que lo que tenemos que reconocer es que la caída del 40 50% de las intervenciones aórticas por vida endovascular no ha caído solo por digamos dejar lugar al tratamiento de COVID ha caído porque sin duda los financiadores de salud han sido reticentes mucho más reticentes que antes autorizar la práctica han caído por cuestiones del aislamiento que obligaron a evitar los movimientos acá en Córdoba interdepartamentales ni digamos interprovinciales entonces los pacientes no llegan ha caído porque la regla que nos dijo el doctor Montero 30 40 30 en la Argentina 50 de pobres y 50 de personas que están un poquito por arriba de la línea de la pobreza y esos pacientes no llegan porque no tienen plata para llegar o defieren digamos los tratamientos porque necesitan esa plata para cosas más básicas como es comer porque disminuyeron las consultas obligados por la circunstancia porque los enfermos no podían llegar o no había que amontonarlo en los hospitales etcétera es decir yo creo que igual que en el resto de los problemas provocados por la pandemia más allá de la muerte como es la pobreza y la caída de la producción en el país estamos en un en un problema que no no es fácil de resolver y lo único que debemos hacer es establecer grandes statements grandes este grandes pensamientos básicos y el pensamiento básico en relación a la estenosis aórtica es el tratamiento de la estenosis aórtica grave sintomática no se puede posponer porque son pacientes que se mueren esa sería mi contribución muy muy claro pero bueno a pesar de eso de todos los problemas colaterales que uno ve que hay en el país es claro que la pandemia ha tenido que ver porque esa reducción del 40% en sistemas de salud como el que personalmente nos afectan a nosotros que trabajamos en empresas de medicina privada lo mismo que vos hubo una reducción claramente sobre todo en los primeros meses del 2020 notable en la cantidad de patologías de reemplazo valvular aórtico por lo menos en nuestro grupo Daniel Berrocal por favor ¿ya tenés audio? los hinchas de River no tienen audio ese es el problema ¿no tenés audio? bueno quisiera ver la opinión de la gente de la industria que nos están acompañando de la doctora del cruce que es la doctora Mónica Milesi por favor Alfredo Mónica mandó un mensaje que estaba complicada bueno entonces cualquiera el doctor el licenciado Aló mi amigo Diego Lisman o Daniela Paredes primero las damas ¿te parece? me parece perfecto buenísimo me encanta más que en esta época perfecto yo también les quiero compartir la pantalla unos segundos a ver si puedo más que nada para poder hacer un par de puntos primero que todo muchas gracias por la invitación yo soy Daniela Paredes soy especialista en economía de la salud para Mectronic con responsabilidad en Argentina un poco la idea de conversar con ustedes estos tres minutos y espero no pasarme es tratar de ver bueno cuál es la evidencia también que respalda que esto lo tengamos que hacer y que no lo debamos posponer lo primero es que uno puede tomar experiencia como por ejemplo la que mostró el doctor y también otra experiencia que es un poco más anterior que explora qué pasa cuando el paciente primero se rehúsa al procedimiento y empieza a pasar tiempo por más que se opera al cabo de un tiempo lo que este estudio por ejemplo te permite modelar es el efecto del paso del tiempo desde que tú tenías la indicación hasta que te operaste y aquí la curva de Kaplan-Meyer de nuevo es superviviente y lo que tú ves acá es una diferencia en riesgo de mortalidad acumulada entre los pacientes que se rehusan y por lo tanto esperan y los pacientes que tienen un ingreso más inmediato y esto es efecto en consultas de urgencia en tasas de uso y al final en costos para el sistema de salud también tú puedes hacer algunas aproximaciones respecto de que esto no solamente tiene efectos en mortalidad acumulada sino que también tiene efectos en el consumo de recursos en salud como por ejemplo el consumo de diastamas UCI este estudio a mí también me gusta mucho porque siempre hablamos de la costo efectividad de las terapias que no es nada más que ver los beneficios que agrega una terapia respecto de cuánto nos cuesta pagar y este estudio lo que hace es bien interesante porque Modela juega a imaginar qué es lo que pasa con los pacientes cuando acceden de inmediato al procedimiento versus cuando entran en listas de espera y efectivamente dado que tener un paciente en lista de espera es más barato que tratarlo evidentemente uno podría decir ah pero qué buena esa decisión de corto plazo pero no es tan buena y uno se va dando cuenta que esto va variando cuando yo no espero lo opero de inmediato o cuando yo espero tres meses seis meses nueve meses o incluso un año y aquí lo que uno ve es que esta demora tiene efectos implacables en los años de vida ajustados por calidad ¿sí? y adicionalmente lo que uno también puede ver acá es que van empeorando las razones de costo efectividad por lo tanto no es que la CABI sea costo efectivo o no sino que para poder responder esa pregunta a ciencia cierta tenemos que ver en qué momento también vamos a mirar esa proporción de costo efectividad otra cosa también que es importante no da lo mismo cuántas TABI yo haga por centro esto está comprobado en que hay una relación estadísticamente significativa entre la mortalidad y el volumen de procedimiento si a mí me están aprobando de un procedimiento por vez yo no puedo generar la economía de escala que puedo generar con procedimientos en mayor volumen en un centro de especialidad simplemente esto no se hace eficiente y no es sostenible ir haciendo de a poquitos sino que yo como centro de especialidad tengo que tener un volumen que me asegure de nuevo la costo efectividad y el buen manejo de recursos finalmente qué es lo que uno puede ver desde afuera que se podría hacer para avanzar un poquito primero vamos a tener que avanzar en un ejercicio de planificación escalonada para poder ver cómo vamos a ir resolviendo esta lista de espera que se nos está acumulando y cómo poder restaurar este 40% de caída que perdimos y cómo luego de a poco poder empezar a recuperar este crecimiento vegetativo que veíamos en la casa vamos a tener que participar en mejores enlaces entre auditores y gestión clínica como probablemente una estrategia de exploración conjunta para poder ir resolviendo de a poco esta lista de espera otra cosa aquí nosotros sabemos que dispositivo médico es prácticamente junto con obviamente la atención clínica el uso de pabellones está al centro del problema por el costo y por lo tanto acá es súper importante también que cuenten con nosotros y con nuestras capacidades técnicas para poder explorar mecanismos de pago que permitan aplacar el impacto financiero que va a tener volver a recuperar toda la actividad que se suspendió en las listas de espera y más que nada nosotros como Metrónica Argentina quedamos totalmente abiertos a ser parte de la solución y no del problema gracias gracias muchas gracias muy claro no sé si los otros panelistas quisieran emitir alguna opinión o si no pasamos al cierre con Diego Grinfeld Diego la gente de Ciprotek lo veo ahí Claudio ¿cómo te va Alfredo? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien querido ¿cómo estás? hola Aníbal ¿cómo están todos? excelente las presentaciones muchísimas gracias por la invitación a participar básicamente quiero tomar un minuto nada más para asociarme y alinearme a lo que acaba de presentar nuestra colega de Metronic creo que es absolutamente atinado lo que planteó con respecto a a la situación Tavi en particular totalmente alineados a este criterio y no tengo no tengo realidad mucho más que agregar porque fue muy clara la presentación de la colega de Metronica así que no no quiero abundar ni sacar más tiempo solo nuevamente agradecerles muchísimo la la posibilidad de participar y realmente felicitarlos porque fue excelente todas las exposiciones brillantes buenísimas y creo que van a ser de suma utilidad para que los auditores y los financiadores tomen nota tengan en cuenta todas estas cuestiones presentadas y estas situaciones planteadas y presentadas así que nada una vez más Alfredo muchísimas gracias y un saludo para todos gracias Diego hola Alfredo hola a la audiencia felicitaciones por por el evento lo mismo que dijo Claudio lo mismo que dijo Daniela creo que no hay mucho más para agregar a nosotros nos toca entrar en esta categoría en un momento complicado mi mi trabajo y la preocupación que tenemos todos como industria me parece que también apunta que es algo que vale la pena resaltar en el trabajar en conjunto mantener el nivel de inversión creo que el peligro al cual nosotros también nos exponemos en la medida de que no podamos recuperar el volumen y esta crisis se extienda podemos exponernos a que la industria extranjera no vea con mucho interés la posibilidad invertir de invertir en argentina y creo que eso lo que puede llevar es a que tal vez el acceso a las nuevas tecnologías pueda verse demorado creo que eso es una preocupación que tenemos que tener todos los que estamos sentados en esta mesa como se dijo en la presentación anterior en trabajar en conjunto como para poder seguir poniendo argentina en la mesa de los inversores y que podamos en el corto tiempo seguir disponiendo de tecnología de avanzada muchas gracias Diego bueno Diego si vos querés concluir un comentario nada más me parece nos comprometemos desde casi y seguro que Aníbal está de acuerdo desde Solasi vamos a trabajar fuerte con las obras sociales y las prepagas y otras sociedades amigas para intentar visualizar esto y tratar una vez que pase esta pandemia COVID de que este ímpetu que hay respecto a la salud continúe con la pandemia cardiovascular que no vuelva a ser algo secundario algo de lado teniendo una mortalidad de 100.000 pacientes por año en Argentina tenemos que trabajar fuerte con las obras sociales yo le agradezco a la doctora de Filito fue la única obra social que se prestó a estar dentro del panel muchas gracias Sandra y a Ioma pero tenemos que trabajar fuerte no hemos tenido mucha respuesta ni de PAMI ni de obras sociales privadas para juntarnos porque todo este financiamiento que estamos viendo de las sanatorios y este retraso en la atención de los pacientes va a traducirse en un gasto mayor para las obras sociales cuando tengan que tratar pacientes mucho más evolucionados con patología mucho más compleja porque no fue tratada en tiempo y forma todo esto va a ser un círculo vicioso que dentro de la desfinanciación el retraso en la tecnología nueva y la problemática de los médicos con el exceso de trabajo va a perjudicar finalmente al único que tiene que ser beneficiado que es el paciente entonces tenemos que tener un compromiso fuerte entre industria sociedades médicas y obras sociales y prepagas para solucionar este problema entonces estaría muy bueno si todos los que puedan ayudar para poder hacer reuniones con las obras sociales que durante este último año no nos han escuchado mucho con la excusa de que estaba todo enfocado hacia COVID me parece que tenemos unos periodistas en el panel en la audiencia digo que ojalá puedan hacer visible esto para nosotros como sociedades científicas poder tener una respuesta de las prepagas y las obras sociales y resolver de una vez por todas esta problemática les quiero agradecer finalmente a todos ustedes que han estado acá nos han dedicado su tiempo a la industria que siempre nos apoya les recuerdo que va a llegar una encuesta de satisfacción y que del 2 al 6 de agosto es el Congreso Solasi de la Sociedad Latinoamericana de la Dirigente Revencionista en su formato virtual y que la inscripción ya está abierta una vez más les agradezco a todos por el tiempo espero que haya sido productivo y repito unamos fuerza para resolver este problema gracias 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 por ver el video.